Un día intenso de fumigadas aquí en Madrid. Impresionante cómo está el cielo. Lo podéis observar, ¿no?, cómo se ha quedado. Son más o menos las 4 de la tarde, de 5, 4 y media, 5 de la tarde. Y después de estar toda la mañana fumigando... Bueno, mira, por ahí podéis observar que hay otro... Hay un fumigador, no sé si se ve bien en el... Mira, ahí se va a bastante altitud, ¿eh? Y eso no es una contrail porque, como podéis observar, se está quedando. Bueno, como podéis ver, la fumigada... La fumigada hoy lunes ha sido brutal. Es impresionante cómo está todo fumigado. Lleva toda la mañana fumigando. Y mira, mira, es que es increíble cómo han fumigado aquí. Mira todas las pasadas. Luego, creo que hay un comentario que os quería hacer. Hay un follower que siempre me dice... Bueno, si nos fumigan... Si nos fumigan y nos meten veneno en los transgénicos, ¿cómo es que entonces la élite también come lo mismo y respira lo mismo? Sí, lo de respirar lo mismo, estoy completamente de acuerdo contigo. Respiran lo mismo que nosotros. Pero, hombre, no creo que en su chalé... Estéis respirando la misma mierda que respiramos nosotros en una ciudad grande, por ejemplo. O a lo mejor ellos tienen una máquina de oxígeno... Vayan ustedes a saber lo que tienen. Y por respecto a las comidas, está comprobado que la élite no come lo mismo que nosotros. La élite come orgánico. Se han dicho en muchos informes que la élite no come transgénicos ni de coña, vamos. Incluso en nuestros programas lo hemos dicho. No sé si alrededor del programa 10 al programa 20 de radio, creo que lo dijimos. Pero bueno, a lo que nos lleva, como podéis observar, el avión que acaba de dejar se ha expandido la estela y está ya expandiéndose al saco. Y esta nube es tóxica, es brutal. Pero brutal. Pero bueno... Si para vosotros esto no es fumigar, pues no sé. ¿Qué no fumigan porque la élite respira lo mismo que nosotros? Bueno, es que es la élite, la mayoría de la élite son viejos chochos que tienen mínimo 80 años y que están a punto de morirse. ¿Tú qué crees que les va a sudar? Es que les suda. Les da igual. Y me van a fumigar igualmente. Y se está enfriando el planeta. Tranquilamente, que... Es así. Bueno, me voy a ir a... A ver si puedo tomar otras... Puedo hacer otras tomas por ahí. Mejores. Para que las veáis bien. Pero esta mañana ha sido brutal la fumigada, gente. Fumigaciones masivas en Madrid. Impresionante, gente. Bueno, mirad. Estoy en el Parque Manzanares. Ahí está el Parque Manzanares. Es increíble la fumigada que nos están haciendo. Son brutales, como podéis observar. Brutales. A día de hoy, la luz del sur tapada, como no. A día de hoy está siendo brutal la fumigación, gente. Aquí en Madrid. Impresionante. Mirad cómo está el puto cielo. ¿Veis las nubes? Las nubes ahora mismo están tapando la sierra. Y de un día despejado, como ha amanecido esta mañana, podemos observar cómo se está quedando esa puta nube tóxica. Porque es una puta nube tóxica. Es increíble. Como podéis observar, está todo Madrid fumigado. Eso de ahí al fondo es Madrid. Ahí está el pirulí, no sé si lo veis. Pero es brutal. Brutal la fumigada. Pero brutal, brutal. Impresionante. Es increíble. Y mirad. Mirad lo que hay ahí. Hay una puta pirámide. Conspiraciones. Mira, las escaleras esas de ahí, que no las voy a subir. Porque he subido una puta y estoy matado. He subido una montañita y estoy reventado casi. Hay una pedazo de pirámide que lleva una cabeza como pensante, ¿no? Pues mira la cabeza pensante, cómo fumigan. Es brutal. Brutal las fumigadas. Como podéis observar, está todo fumigado. Fumigadísimo. Impresionante, gente. Y la luz del sol, como siempre, fumigada. Biofotones. Qué bien. Pues esto es lo que sufrimos en Madrid, gente. Si sufrís lo mismo, grabarlo, subirlo. Sobre todo grabarlo, subirlo a vuestro YouTube. Que la gente sepa que les están fumigando, pero a saco. Esto es una puta masacre. Genocidio. De 60 a 80 millones al año mueren por los putos que entréis. Por todo lo que mierda que echan. Las sequías que provocan, inundaciones, etcétera, etcétera. De 60 a 80 millones de personas, gente. Impresionante la fumigada. Increíble. La gente corriendo aquí. Gente, está siendo masacrada. Madre mía. Es que está todo, mirad. Está todo, 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 todo. Bueno, si queréis, si acabéis de ver esto, si queréis ver qué significan estas fumigadas, ya sabéis. Nos fumigan, capítulo 1. Nos están envenenando, gente. Nos fumigan como cual insectos. Nos fumigan como cual insectos. Buah. Que me diga esto alguien que esto es normal, ¿no? ¿Veis todo eso plateado que hay ahí? Es increíble, gente. Brutal. Brutal. Todo el puto día fumigando. Madre mía. Si queréis, ya sabéis, capítulo 1. Nos fumigan, gente. Grabadlo. Hay que concienciar a la puta gente de que nos están fumigando, gente. Hay que concienciar a la gente. Después, es que mirad, hay nubes allí. ¿Esa borrasca vendrá para Madrid? ¿No vendrá? Yo creo que no, con todas las mierdas que han fumigado hoy. Y es que ni se acerca. Como podéis observar, está rodeando Madrid la... la... las nubes. Y luego las fumigadas es como que lo han quitado, ¿sabéis? Es increíble. Impresionante. Los biofotones, gente. Mira, antes de irme del parque, me lo he encontrado. Toma. Toma pasadiña. Impresionante. Toma pasada. Toma pasada. Toma pasada. Toma pasada. Toma pasada. Toma pasada. Gracias.